Muchas gracias, vamos a remodelar entonces los trabajos de esta comisión, que es la vigésima quinta sesión ordinaria, volvemos a recordar algo, tuvimos una suspensión, tuvimos una sesión nominada de un termino que terminó apenas hace unos cuantos minutos. Entonces vamos a continuar, tenemos corum, voy a señalar, hay dos comisiones invitadas, la comisión de Hacienda, que la integra en este caso la Zíndico Magali, la Vigilandiana y su servidor de Puerto Juárez, y la Comisión de Obra Pública, que la integra en este caso el licenciado de Economía Monroy Rivera y la Zíndico Municipal. Entonces de ambas comisiones tenemos representantes de la Comisión de Hacienda, y nuevamente vamos a agradecer la presencia de la arquitectura Sara Muñoz, muchas gracias por acompañarnos, y también la abogada Gabriela Patiño, la asesora de esta comisión de Hacienda, muchas gracias. Gracias. Platicábamos, vamos a continuar entonces con el orden del día, que es estudios y análisis, y en su caso de la implementación de la convocatoria y reglas de operación para el programa de vivienda para los servidores públicos. Como ya habíamos hecho en la primera parte de esta sesión, platicamos a grandes rasgos cómo es la vida del programa de vivienda, aquí en nueve pasos de grande a grande. Quiero señalar dos cosas que tuvimos con los sindicalizados, con el personal eventual de esta administración, es que cualquier regla de operación que se tenga baja, ya sea si hacemos un escrutinio muy profundo, o no se hace, o se hace por rifa, como está, de alguna manera una parte de este programa lo tiene, una insacuración, como no, como es un recurso muy limitado, la cantidad de lotes que van a salir de esta parcela, en realidad con nosotros nos vamos a quedar bien, el ayuntamiento de fondos va a quedar mal, ¿no? Entonces, no, cualquier salida que se tenga baja, pero me quedo con una reflexión que hacía los mismos sindicales, entre ellos Israel, ¿cómo se llama Israel? Sí, el líder de Zapasa. ¿Esa pasa? ¿Se acuerdan la película de Israel? No. La verdad, Israel es el líder sindical de Zapasa, y él comenta en un momento en la reflexión que hacía sobre la falta de lotes, y él comentaba, bueno, efectivamente no es para todos, no es para todos, no va a haber para todos, pero es algo, es el comienzo de año, o sea, el detalle es que haya algo, o sea, cualquier cosa, pero que haya algo, que es un asquidina problema, sí, también lo es, sí, es un asquidina problema, sí, pero de alguna manera, ahí mismo, en la reunión, al final, con el presidente municipal se acordó que si se encuentran más parcelas, este, de algunas condiciones, también se podrían de alguna manera manejar de algún proyecto, ¿no? Se llevaron a la mesa ese día, y uno de los representantes de, uno de los representantes de la policía, Nacho, ¿cómo se llama? Nacho Romero, perdón, Nacho Romero, perdón, se llevó también la tarea a él de señalar unas parcelas, que pueden también continuar con esto en otra, de otra forma, ¿no? Pero bueno, pues sí, y uno de los detalles principales de ese programa no es, el éxito de esto no es hacer la breve y pegar los lotes, eso no es el éxito, el éxito del programa es que efectivamente la asociación logre la normalización de la parcela, es decir, que logre tener todos los servicios públicos, ese realmente es el logro del programa como tal, porque yo decía, y ahorita hacemos una rifa, a ver quién te toca, qué, 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 de nada sirve, en 10 años va a seguir la parcela, igual, porque desde que nació el detalle no se nació con una idea clara, hacia dónde iban, quién iban a hacer, cómo se iban a tomar las cosas, cómo se iban a hacer las cosas, y no se nació con una idea clara, si no se llama, aquí la idea es clara, la asociación, es decir, estamos proponiendo que los mismos trabajadores se comprometan una asociación, y en cooperativismo, y en solidaridad de ellos mismos, se organizan como tal, claro que el ayuntamiento en su caso va a ver en qué les puede echar la mano, ¿sí? pero de momento, si ellos no se organizan también como trabajadores, mucho del éxito que dependa, esa redoperación termina en manos de ellos, en hacer el proyecto de organización. ¿Quién va a mejorar? ¿Actualmente la tiene el BIF? Ok. ¿Aquí? El BIF actualmente ya es el propietario, y quien dona, quien va a donar los lotes es el BIF. Hoy actualmente es 100% propietario del BIF. No nos entrega, vuelvo a recordar, recuerden de que presentan ellos, la asociación civil presenta el proyecto de organización, estos miembros tienen que aprobarla, esos miembros tienen que protocolizar ese acuerdo en la asamblea, y tienen que tener también la autorización de gestión de la ciudad, y una vez que lo tengan realizado, ahora sí, empiezan los trabajos de organización. En la regla de operación más adelante señala uno de los requisitos, es decir, para poder llevar a cabo necesitamos ya haber hecho la subdivisión, y para hacer la subdivisión hay unos requisitos que debe de cumplir, que ya me dices unos servicios públicos para conseguir aquí ya procesar la subdivisión. Y la licencia, la tienen que tramitar ellos, ¿sí? Bueno, ahí van a tramitar su licencia. Todo, todo. Esa parte muy importante. ¿Cuál es la responsabilidad del ayuntamiento en esta parte? Nada más la ejecución del programa como tal, y los responsables de la organización es la asociación civil, ¿sí? Bueno, entonces el programa quiere decir que lo único que va a hacer es insacularte los dos. Controlar. Controlar la propiedad. Controlar la propiedad. Es y es. ¿Qué va a pasar cuando si nosotros adelantamos la entrada de la propiedad, es posible que no se llegue acá? No, de hecho, no es difícil. Sí, porque el tribunal de ventas, el que está dentro de una asociación civil, al que esté controlado dentro de la administración pública, hay mentes que rigen, que él también sabe. Ah, sí, también tiene, esta también tiene, esta regla de operación, si no se consulta, tiene vigencia. ¿Cuándo? ¿Quién sanciona? ¿Quién sanciona? O sea, quien ejecuta la sanción. Ah, no hay sanciona, nadie, nadie, nadie sanciona, no, no, ni sanciona, no, no, que el consejo técnico determina y tiene fechas que debe, 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 cuando, el 30 de septiembre del 2024. Ahorita, si quieren, lo vemos, vamos a llegar a ese punto, ¿eh? Si yo llegamos, claro, o sea, porque va a decir, ¿dónde tiene una de estos? Sí, pues vamos. A ver, algo muy importante de lo caro que pueda salir, la construcción de la vivienda, Sara, depende mucho del proyecto de urbanización que quieran hacer, no sé si me voy a entender. Si solamente tienen puro lote como tal, puede salir a un precio, pero si lo que quieren es de alguna manera, también ellos, por ejemplo, es que vamos a casas duples, para que abarquen más, pero ellos van a determinar su propio proyecto, ¿sí? Oye, ¿para qué uno arriba yo trabajo? Bueno, ustedes decían, si no son 50 lotes, entonces si haces casas duples, ya son entonces 100. No sé si me voy a entender, pero eso, por eso le otorgamos un número a cada uno de los trabajadores, ¿me voy a entender? Si haces casas duples y le metes ahora 100 personas trabajando, lógicamente no es que les salga, si les salía, voy a dar un número de 100 mil, o sea, a lo mejor les va a salir ahora en 85 mil por persona. Voy a poner un número, ¿no? Estamos hablando de organización nada más, ¿sí? Por dar un número. Tampoco el aumentar el número quiere decir que va a disminuir muy grande su aportación, pero si no nos cuenta la cumplir es 15%, no más. Mi duda era, porque, buenas tardes a todos, la invitación. Si no era un número muy grande de 200 personas a estar en una asociación civil, cuando al final solo 50 o 60 van a ser los afortunados, se me hace un turno que es muy grande, donde al final 150 no van a estar y ya están dentro de la asociación civil. He estado esperando su turno. Mira, cuando hagan un proyecto de organización se van a dar cuenta de costo, va a haber costo, ¿no? Y ellos se van a dar cuenta que realmente, aun cuando, yo no quiero decir que el factor económico es determinante para llevar a cabo esto, el factor económico es determinante, y va a haber gente que no va a alcanzar a cumplir con las metas que la asociación civil pueda cumplir, va a haber unos que no van a querer ni siquiera meter, ¿sí? Entonces, por eso es, si no quieren, la misma asociación tendrá que darle las gracias por las faltas de aportaciones y el que sigue en la lista, es decir, si hubo 50, el que sigue es el 51, y el que sigue es el 52, ¿sí no entender? Por eso le damos uno a dos, y también con la idea de lo que efectivamente, de la organización, si ellos planean hacer un ARMAX, o una construcción de vivienda, y quieren hacer un PES, por eso llegamos hasta 100. El proyecto de organización, y alguien con más conmillo de comercio, puede haber canta hasta cuatro pisos, o sea, con canas, con canas, porque lo más caro es el terreno, y esa es la realidad, y lo más complicado, pero bueno, eso se lo vamos a dejar en asociación, o sea, que ellos determinen entre ellos, a ver, los que queden en la asociación, ojalá sea gente muy viva y bien organizada, eso es la realidad de las cosas, ¿no? Sí, voy a meter un Google, pero por ejemplo, ahorita vamos a ver la regla de operación, pero puede participar la compañía Laura Gómez, ella puede, sin problema, ella puede ser eventual, puede participar, si no cambian las reglas de operación, por ejemplo, ¿sí? Y muchos de esos eventuales que no tuvieron derecho, van a tener el derecho, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, entonces, aquí el arquitecto Milton Morroy me puede también desmentir, pero lo más complicado es que a Guzmán en la Tierra. De hecho, era la parte importante, ¿verdad? Es una propiedad muy bien ubicada en la escasez de suelo que tenemos, y, pues, hay que tratar de maximizar lo más que se pueda, ¿no? O sea, aquí, aquí, pues, son unos 11.000 o 11.000 metros cuadrados, ¿no? Un valor que va a ser donado, pero que sí tiene que ser tasable, ¿no? Sobre todo para poder determinar quién tiene esa facilidad de adquirirlo y de darle y de darle, este, el final, pues, ¿eh? Es una, mira, estás hablando entonces de 200 personas que aspiran por menos a 50. Estamos hablando de que la ciudad trae nada más de 10.000. Y no falta nada más de ese tipo, pero de 1.000.000, o sea, esa es nuestra realidad. La ciudad tiene muchísimas señales, muchas, 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 o sea, que no lo hemos podido No lo vamos a matir, no lo vamos a matir, pero sobre todo por las casas del suelo. Pero, aquí, este, digo, ¿ha visto la forma de usar el programa de vivienda social de gobierno? No, no lo conozco, no lo conozco. Pero, pero, a ver, la regla de operación va más con ese manejo y no el ayuntamiento. Necesitamos que la función civil sea más de esos programas. Si quieren maximizar, no más. Si lo vas a amarrar, entonces hay que entregar un producto asequible para que pueda acceder al programa. A ver, hermano. A ver, tengo la pregunta al revés. ¿Qué requisitos ocuparía para poder entregarse al programa? Primero, que hay un proyecto. Para ver un proyecto, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a hacer? A ver, ese es el punto. Digo, ¿el municipio no va a hacer eso? O sea, ¿el municipio puede ser la portante del proyecto? Se comentó ahí. Se comentó ahí eso. ¿Cómo no va a hacer el proyecto? O sea, entregarse el proyecto como termina. Si nos aventamos en un H4H, sacamos 90 notas. O sea, 90 notas, pero ¿por qué la dan? Porque el duplex es horizontal. O sea, si tienes 8 por 15, se vuelve 4 por 15. Y entonces estás repartiendo un costo de 2 a 2. Y entonces generas una vivienda que puede ser más económica. Y ahora sí puede alcanzar los subsidios porque la puedes conseguir con 350 mil pesos. Que te alcanza perfectamente el subsidio. Al poder el movimiento, sobre todo. Va, me he entrado. A ver, entonces en las etapas. A ver, me voy a regresar al problema que tengo. En las etapas entonces, lo que estamos haciendo es de que ese universo de 400 lo estamos queriendo disminuir en un primer fito en 200. ¿Sí? De ese primer fito se va a comprobar. Aquí aparece la trabajadora social, uno de los comunitarios que aquí decía también. Bueno, aquí aparece como tal. No con esa función que yo quería, pero lo cual es agregar las funciones. No me veo problema agregar las funciones. Pues que se va a ganar a la trabajadora social para entrevistar. Y ahora sí, Vito, debemos también entender que debe haber una insaculación para saber los primeros quiénes van a participar. Y al último, y aquí, esa asociación, y eso es insaculado, tendrán de participar así. Porque imagino que el proyecto debe ser una asociación, ¿verdad? O no debe haber una asociación. ¿Pueden? No, pueden, no. O sea, pero vaya, no. Parece la misma unición. Pero lo que nos interesa es que la misma asociación apruebe su propio proyecto de organización. Si la misma asociación, tú les quieres que apruebe su proyecto, sin un acompañamiento técnico, y por lo menos sin una corrupción, ¿sabes? Porque no hay un par de paratécnico. Falta del consejo técnico, de que nosotros no nos metemos en la descripción de las facultades del consejo técnico de esto, que son los encargados de llevar el control, de la insaculación, no le pusimos ninguna facultad para la asociación. Podemos meter. Mira, te voy a curar porque mi primera experiencia en la escuela fue la providencia. Y la providencia, sobredensificaron. ¿Hay más casos de deterioración? Sí, olvídate. ¿Por qué? Porque había un universo antes de un proyecto. Hacen el diseño, no les pasa la falla, tuvieron que hacer la modificación. ¿Qué no la hacemos? ¿Cómo metemos más de lo que ya teníamos a lo comprometido? A reducir, a reducir, a reducir las casitas. No a reducir las casitas. Por eso, por eso. ¿Ascuérdate cómo se redujeron el coche? O sea, y aparte decir, no quiero cochear, porque como va a ser gente pobre, la gente pobre no tiene caja. Esa fue su lógica, ¿no? Entonces, si tú lo que haces mal a ver es, y no sé si por lo menos hay un 20% de la inversión, de la obra, en la que está encerrada ahí encontrando modificaciones que se hicieron, para alcanzar, ajustar las metas que se habían adquirido. O sea, un proyecto de este tipo, un, el uso de suelo que tienes ahí, de reserva urbana, de pronto plazo, como equipamiento institucional. Hay que cambiar. Si tú pones que va a ser H4H, solo te alcanzan 55 dólares. Si pones que va a ser H4H, alcanza 1,90, pero tiene que ser de una vez. Si alcanzamos con 4H4, es un litro por segundo lo que requiere de gasto y laboral. Y 0.8 para la planta de tratamiento. Entonces, ya también estamos diciendo, eso pasa, ¿cuál va a ser la aportación que va a tener ese funcionamiento ahí? Entonces, ya no vamos a adelantar, porque de verdad, pasa un punto en el que tú llegas y de repente dices, oye, dame la faturidad. Lo primero que te vas a hacer es el proyecto. Y lo vas a tardar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. No, 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 no. Y hay que conducirlos, o sea, ellos van a llevar su autoproducción. Pero la autoproducción implica que hay un acompañamiento primero. Ah, a ver. Y que partas de... Ah, me queda bien claro. ¿Cómo alguien a mi solar? No. A ver. El ayuntamiento tiene que meterse. Porque ahí en lo que platicamos con todos, prácticamente se lo dejamos a ellos para que lo decidan. O sea, ¿en qué nos podemos meter como ayuntamiento como tal? Ahora lo vamos a leer. Pero en la decisión de la asociación para que decidan qué quieren, pues es meternos realmente con ellos. O sea, la verdad es un acompañamiento, es estar ahí, pues yo también lo entiendo. Y déjame decirte, estoy seguro que el proyecto de urbanización que se haga, se lo van a pedir al ayuntamiento que se lo van a... Prácticamente Alejandro lo dejó ver entre pláticas. O sea, si me lo piden, tú dices que lo damos durante después. Pero vas a perder la propiedad de ese problema. No van a echarle nada. Si no la acotas, si no la diriges, no vas a echarle nada. La verdad, mira, en el mercado informal hay infinidad de mecanismos. Para transmitir... A ver, ¿cómo organizamos con el mercado formal? Los endosos. De los... Bueno, ¿cuántos... Cuenta. Cada caso tiene un caso distinto de una transmisión patrimonial... Pero nosotros no estamos terminando después. Acuérdense, vamos a generar un funcionamiento de la disposición, doctor. No, el caso no es por qué no podemos, pero ¿por qué va a pasar eso? ¿Por qué? Hasta que no tenga factibilidad, hasta que no se le puede desprender. Pero hay... Simplemente es un desarrollador convencional. Un desarrollador convencional. Que tiene conocimiento al respecto, pasa por toda esta página. Una asociación civil, que lo primero que va a querer ser... Yo también tengo derecho. ¿Y cómo le voy a acceder a mis antecesores? ¿Cómo le voy a garantizar a mis antecesores? Olvídate, se vuelve un caos. Porque me ha tocado ver casos así en específico. En el que vamos comprando entre todos. Si no hay un acompañamiento por los textos, si no hay un acordamiento, que así va a ser bien, ¿cómo va a ser? Y aún así, teniendo ya un proyecto sobre el que vas a caminar, para que no se modifique. Porque te venden por pedazos. Igual te puedo vender cinco metros si quieres. O te venden por cuatro. Porque para eso no caen, se hace su puesto. No caen todos esos tipos de ejemplos. No es el mismo caso este. No es el mismo caso este. A ver, todos están amarrados a través de una nómina. Todos están amarrados a través del gobierno. El gobierno no les va a soltar el trabajo. No caen todos ellos, están libres. Todos los que están libres por afuera. ¿Sí? O sea, como todos están dentro de un grupo, todos al final de cuentas terminan conociéndose. No hay desconocidos, va a haber aquí. O sea, todos terminan siendo, la verdad, todos son trabajadores ahí. Para terminar, los servicios públicos. Los ejemplos que me das efectivamente afuera son el mercado. Pero han habido casos en el municipio que ha hecho eso. O sea, ha habido casos en específico. El último, Brisa. ¿Están vecinos ustedes? ¿Brisa? Sí. Porque están ahí en la revista del contigo. ¿Los de arriba? Sí. Inició aquí, en la computación izquierda también. Te lo digo. ¿Por qué yo sí soy? ¿Qué es el objetivo? ¿Sí te acuerdas de acuerdo? Ya sé. Sí, inició la cita actual. Y vamos a generar un crédito, desquebrando, desquebrando, desquebrando. Ah, no, pero nosotros no nos vamos a dar, no es que hay conseguido. Espérame, es que date cuenta. ¿Y en qué momento hay una hipoteca? O sea, aquí no hay una hipoteca a los terrenos. El equipo se hizo dinero. Por eso, cuando el que no consiga su línea en el preplazo, viene el sitio federalista. Las reglas de la asociación determinada. Eso. Es un tribunal. Mira, normalmente son las tres, cuatro, ¿no? Las reglas de la asociación civil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, gana el sentimiento en una asociación civil. Te lo digo por ese término específico. Venía en ese sentido. Venía en ese mismo sentido de que vamos a resolver, se va a vender por este lado, va a ser por otro otro. Al final... A ver, gente, hace rato la gente, son unos más pobres, son unos más pobres. A ver, el detalle es que déjame decirte, el filtro... El filtro, la verdad es que es para la gente que tenga capacidad... ¿Arriba de copas labor? Sí, sí, mínimo. ¿Arriba de copas labor? Estás hablando más de 20.000 pesos, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, no te da para más de... Nosotros estamos poniendo 19.900 pesos. ¿Para qué? ¿Para qué trabajo de copas labor necesitas eso? Para construcción. Pero para este caso no. No, no te me pierdas. Aquí nada más estamos queriendo llevar a cabo nosotros lo que viene siendo la revolución del polígono. Nada más, es eso. Nada más hasta ahí. No, 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 no. No, 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 no. no sirvan, pero el control si no vamos a perder si aventamos los terrenos por adelantado, no, 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 es que una cosa es que tú tengas el control con el proyecto ya definido, y otra que el proyecto definido te haga un proceso de control sobre eso, o sea, yo no veo cómo vas a tener un control sobre lo que está en el aire, sobre lo que primero se van a organizar ellos, y puede pasar 8, 9 meses y no se organizan, se acabó, al ver las operaciones que están muy claras, o no se organizan, se dan cuenta que desaparece la regla de no y se queda, se queda, el terreno sigue teniendo propiedad de límite, exacto, propiedad de límite, ¿hace qué momento traslita? hasta que hayan hecho las subdivisiones, hasta que hayan hecho la instalación de los servicios públicos como tal, y les hayan aceptado ya las subdivisiones, esos dos momentos, y ese periodo, ¿cuánto puede ser? se puede pasar hasta la administración, pero ahorita no vamos a ver, es un tema de pequeños temas, pero si no se hace en tal tiempo, a ver, déjame que comento, a ver, ¿qué sale peor? o sea, que el fracaso sea manejado por el ayuntamiento, o que lo se exige, no, no se organiza como debe ser, no, sino en Twitter, ¿dónde dejamos a la gente? a ver, algo bien importante, ¿dónde se deja la gente? en la asociación civil en el momento de presentación, ahí en la presentación, y en ese momento, exactamente, en ese momento, en ese momento, a ver, te lo que voy a decir una cosa, ahí mismo estoy seguro que por no pagar a un proyectista que le haga el proyecto de urbanización, van a terminar en el ayuntamiento, las cuotas, cuando son las cuotas de aportación, o sea, el municipio va a validar esas reglas interiores de la asociación civil, no, son autónomas, son autónomas, ok, entonces, pueden llevarse 10 años en ponerse de acuerdo, y en quitarle uno su derecho de reposición de su lote, todavía no les entregamos el lote, no, pero entre ellos ya lo quieren, entre ellos, no, entre ellos tienen un número, un número de, yo salí, soy la bolita 1, soy el primero, soy el bolita 22, soy el 22, entonces, a partir de que tú tienes tu bolita, ¿vas a empezar a las botas? hasta que no veas cuánto te cuesta la bolita, entonces, tú dices, ya tengo el proyecto de precio y solamente cupieron 60, ah, yo soy la bolita 60, ¿no? ¿te cuesta 150 mil pesos? ahora sí, quizá para, hay un calendario, hay un calendario que también vamos a ver, ¿sí? si me voy a entender, o sea, hay un calendario, o sea, cabe 60 notas y no soy la bolita 60, ¿vale? entonces, ahora sí, ya me han aprobado el proyecto de urbanización, ya sé cuánto vale, ¿vale? ya sé que tengo que pagar 150 mil pesos, nada más para servicios, pero hasta ahí está ese momento, ¿sí? y dos cosas bien importantes, les pedimos que la misma asamblea lo apruebe para que se den cuenta de lo que van a gastar, ellos mismos se den cuenta de lo que van a gastar protocolicen esa asamblea, debe ser la gestión de la ciudad, se los autorice ¿sí? pero uno de los detalles, no justamente van a pedir también el apoyo, que el ayuntamiento les ayude en algo, entonces, ese número prácticamente, ese proyecto de urbanización va a terminar, lo va a terminar siendo el ayuntamiento ¿y el pago de los dictámenes? pues ese pago de los dictámenes, todos son los que van a hacer y ellos lo van a arrogar hay una propuesta, pero ahí se manejó, ahí lo hicieron los sindicatos, la manera de condonación pero te lo dejo de, cuando lo dejamos perdido, ¿sí? yo creo que, digo, se complica ¿cuándo puede? necesitamos meternos en la ley de precios, del próximo año si hacen algo, si lo solicitan, lo haríamos metido el próximo año por eso no, no, no entraría no entraría puede ser aportación del municipio, pero bueno, este no, 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 tiene que parar licenciado mejor yo le voy más a que le hagamos la condonación por ley de ingresos pero bueno, también quedó ahí, lo tienen que solicitar lo van a solicitar bueno, ya son las 3 si, yo cuido no, cuido, ya voy a dar voy a sustituir a sábado yo me, eh, no pero yo también, vamos a terminar entonces, ya, este, pero sí yo quería comentar que quieras comentarme todo esto oye, pues siento las 3, no vamos a suspender los trabajos y quiero saber que este día podemos continuar con los de la comisión mañana ¿cómo estamos mañana? mañana es miércoles ¿a la asociación? o el jueves 2 después del homenaje al mariscal o más temprano mañana si vienen más temprano ¿tú tienes mejor regulatorio? no, pero pues no no tengo lugar no tengo lugar tú dices que aquí acá es aquí a las 9 de la mañana sí, sí pero tengo mejor regulatorio pero ahora no vamos a insistir pero a ver tiene que asistir ¿para lo mejor no? no, no no, no no, no no, no no, no gracias gracias pues mañana mañana a las 9 de la mañana no, no pero son los bonitos si quieren allá conmigo ¿conmigo contigo? allá, sindicatural si buscan ahí si están mañana a las 9 de la mañana pero no vemos que estamos aquí mira no, no, no termino con esto ¿cuál es la 2 de la mañana? yo quiero ya la la siguiente de la mañana tenemos a las 11 de la mañana entonces o si quieren incluso hasta más ah no yo ahora a las 11 la siguiente de la mañana yo ahora como diganle si quieren más no 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 ¿señera la 2 de la mañana de la sindicatura? ¿va? ¿está bien? no no ok entonces vamos a dar por suspendidos pero vamos a declarar un proceso de los trabajos de la comisión de edilicia hasta el 20 de la mañana para continuar el día de mañana a las 9 de la mañana en la oficina de la sindicatura muchas gracias